amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy amigos como estuve publicando ahí en mi fanpage el día de hoy vamos a ir al rancho nuevo mazatlán ya hemos ido varias veces y ahí está me quedé a medias porque le puse la varita selfie bueno entonces vamos como les decía vamos al rancho nuevo mazatlán allá para está más o menos al sur de san felipe como algunos que serán unos 20 25 minutos y pues ahorita pasamos a cargar gasolina vamos a a comprar algunas cosas para llevar ya que el día de hoy estamos bueno se está festejando el cumpleaños del metro el veto cumpleaños del martes y miércoles por ahí pero en realidad pues vamos se va a festejar el día de hoy aquí con unos cuantos cactus pues aquí están los que vienen del compañeros el que habla allá anda el compa veto el pepe y pues no sé que más se vaya a apuntar y nos va a alcanzar y pues aquí anda la mamalona le quite otra vez nuevamente le quite el el protector de aquí la vista porque pues ahí me pusieron en el en el canal que se miraba más bien así que se lo quitara y pues independientemente de eso la llanta me estaba me estaba doblando lo que es el guardafango porque porque pegaba en esa parte de la vuelta y pues ahí está la mamalona así es que ahorita les sigo grabando vamos a ir al rancho nuevo mazatlán que está más que nada para allá para para al lado de persevú y pues bueno mi gente y son nuevos viendo este vídeo en este canal me apoyarían mucho con una suscripción con un like y pues con un comentario yo estoy aquí de san felipe baja california y pues este es mucho bueno es un poco de lo mucho que hay aquí en san felipe acompáñenme y 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 pasale 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 por la orilla de la playa y 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 pues tienen de todo no ahí para cuando gusten venir pues ahí mándenme mensajes y ya yo les paso información lo que quieran saber ahí no y pues ahí está la playa mira ahí está la playuquis y bueno vamos para atrás y un bono extra ahí está el mate el mate mira que mate mate y e Hola hey Hola 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 Aquí acaba Miren los ojitos, mira Ya se quiere ir Bueno, vámonos ya Que ya se van todos y nos van a dejar aquí Ah, ok, ya pa Por acá, ahí va la banda de escalado ¿Del qué? Del video No, todavía no Noto, falta, llevo como unos 15 minutos Bueno, aquí hicimos una parada técnica Ahí están los plebes, mira Ay, me pongo No, ya me pongo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Salud para mi mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame la bendición! ¡A ver hijo mío ven para acá! ¡Él también! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con el entrado! Ya te acabaste el campo, estuvo! ¡Ya te acabaste el campo! ¡Ya te acabaste el campo, hombre! ¡Déjame! ¡Ya te acabaste el campo, hombre! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Qué chilo! Una hora después No, 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 no lo puedo Ahí vino a quedar No, es que este lo como soldar pues De nuevo lo va a traer junto Este lo voy a tomar ¡Venga, bonito! ¡El bonito, pa! ¡Tres, tonto, perro! ¡El trofeo! ¡Lo puedo! ¡Esparta! ¡Espartano! Mira nomás Mi gente ya estamos aquí en la duna Ya vamos a terminar con el video Y pues bueno Aquí está el cotorreo en la duna Espero que se hagan entretenido Y pues ya saben Si son nuevos viendo este video en este canal Suscríbanse, denle like ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Iba pa allá ya, güey! ¡Loco! ¡Sala mamalón! 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 Gracias.